O sea que Salgado tenía razón y había más de un asesino de policías, además de Rafael Aguilar. Lo terrible es que se ha tenido que confirmar esa hipótesis a costa de la muerte de otro compañero. Ay, Dios, cuánto lo siento, Claudio. Estáis viviendo momentos muy duros, la verdad. Ay. Ayer llegaste tarde, no te quise preguntar. ¿Pero cómo fue? Pues fue diferente a otras veces, porque el asesino no tenía planeada esa muerte. La verdad es que no utilizó el mismo modus operandi, sencillamente mató a un policía que iba a detenerlo. ¿De ese policía le conocías? Pues no demasiado. Fíjate que lástima, un compañero que ya estaba en segunda actividad. Cándido Meneses se llamaba. Sí, Cándido. Yo lo conozco también, estuve otro día en la consulta con un golpe muy fuerte en la nariz. Es verdad, es verdad, que tuvo que ir al centro de salud con Elías el día que detuvimos a Rafael Aguilar. Que por cierto, en esa detención, él tuvo un comportamiento heroico. Su familia estará destrozada. Su mujer ni se lo creía ayer. Qué horror. El que también está hecho polvo es Elías. Fue con él a la consulta. Se veía que hacían buenas migas. No, no, es que... Es que fue Elías el que se lo encontró. Bueno, cuando llegó todavía estaba vivo, pero se desangró allí mismo. Se murió delante de sus ojos. Todavía peor que cuando lo de la Inés. Cuento lo siento, Claudia. No sé cómo te puedo ayudar. Pues si ya me ayudas mucho, cariño. Ah, sí, bueno. Te voy a ayudar, sí, con el fin de semana que estoy preparando. Sí, me llamaron del hotelito, ¿sabes? Diciéndome que nos daban una habitación superior por el mismo precio. Bueno, yo les dije que no merecía la pena, que íbamos a estar todo el tiempo de excursión. Cariño, es que yo no sé. Con lo que está cayendo, no creo que me pueda ir de vacaciones. Pues es solo un fin de semana. Lo sé, pero... Creo que vamos a tener que cancelarlo. Claudia, me gustaría que pasáramos un tiempo juntos. Y a mí también, de verdad te lo digo. Me encantaría, pero es que... Es que no voy a ser capaz de desconectar, ni siquiera voy a disfrutarlo. La que está cayendo no voy a poder. Es que... Fíjate tú a las horas que estoy llegando a casa. Tienes otras cosas más importantes en la cabeza, lo entiendo. Eh, que mi trabajo es importante, pero tú también, ¿eh? Eso que lo tengas claro. Me hubiera gustado ir. Creo que te vendría bien, pero... ¿Sabes qué? Me imaginaba que algo así iba a pasar. Qué hombre más maravilloso eres. Estamos viviendo una situación muy delicada en comisaría, lo siento. Y por cierto que me voy a tener que ir ya. Pues ya recojo yo, que tienes prisa. Vale, pues termino de arreglarme. Vale, pues termino de arreglarme. Te he llamado varias veces, pero tenías el teléfono desconectado, fuera de cobertura. Sí, es que como me dijiste que ibas a dormir. Eh... Pero nada, he visto tus llamadas y me he venido por aquí. ¿Qué pasa? Verás, Jana... Si te he estado llamando con tanta insistencia es porque tengo que comentarte algo. Yo... Yo creo que ayer metí la pata bien hasta el fondo. Eh... No sé cómo ni por qué. Al final... Terminé enviándole un mensaje a Hablado Khan a través de la aplicación esa del Sillet Com de las narices. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ya, ya sé. Ya sé que no tendría que haberlo hecho. Te estoy diciendo desde el principio que he metido la pata hasta el fondo, así que... Sí, sí. Y eso que te pedí específicamente que no lo hicieras. Fernando, estamos de mierda hasta el cuello ahora. ¿Qué le pusiste? Le dije que sigo buscándolo y que no voy a parar hasta encontrarlo para matarlo con mis propias manos. Eso por favor. ¡Qué estúpide! ¡Cuntero! O sea, no solo los pones en peligro, sino que le das ventaja a Hablado. Lo sé, lo sé, lo sé. No, no sé qué demonios me pasó anoche. Yo... Yo no pude evitarlo. Sentía una rabia, una furia, una ira tan grande dentro que no... No, no sé por qué lo hice, la verdad. No debí dejarte solo anoche. Yo no sé. Vi ese libro que está ahí. Intenté leer un poco para relajarme, pero dentro hay una foto de Alicia y ya... Mi cabeza empezó a dar vueltas y no pude pararlo. Buena combinación. O sea, en lugar de irte a la cama, te bebes todo esto, ¿no? Genial. Lo único que quería era vomitarle a ese tío todo lo que siento por dentro. No he sido consciente de lo que pasó hasta que me he despertado esta mañana. Lo siento mucho. No entiendo. Es que no... No entiendo qué buscabas escribiéndole, Fernando. Pues eso. Vomitarle todo lo que sentía por dentro. Pero ya sé que no ha servido para nada y que he metido la pata yo... ¿Qué te respondió? ¿Qué te dijo? Nada. ¿Qué me va a responder? Seguramente ya le habrá dicho algo a... a Eva. Así que a partir de ahora tenemos que tener mucho cuidado los dos. Bueno, sobre todo tú. Bueno. Ya no hace falta. ¿Qué? Que ya lo sabe todo, Eva. ¿Cómo que lo sabe todo? Sí, sin que Blado le dijese nada. Ya lo sabe todo. ¿Pero todo qué es todo? Pues todo. Sabe que yo fui quien le metió el malware en el ordenador. Notó algo raro, llamó a un hacker y lo averiguó. ¿Y ya está? Sabiendo incluso que tú le has estado traicionando, ni te montó ninguna bronca, ni... Claro que sí. Discutimos y estábamos muy alteradas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Dime. ¿No te dejaría ir así, sin más? No. Me apuntó con una pistola. ¿Cómo? Bueno. Ya está. Tranquilízate. Estoy aquí, estoy viva. Me dejó ir. ¿Y por qué crees que no te disparó? Yo qué sé. Es una criminal, pero no es una asesina. O quizás tiene algo mucho peor preparado para mí. Está bien, está bien, está bien. Prometí desde el principio que te protegería y que no iba a permitir que te pasase nada malo y eso es lo que voy a hacer. Mira, dejando aparte lo de Eva... Pues lo que tenemos que preocuparnos de verdad es por lo de Blado. Porque yo lo conozco bien. Y sé que quien te amenaza, lo paga. Aquí tienes, cariño. Los dos cafés para llevar. ¿Qué tal estaba el pincho? Malísimo, como siempre. Espera, ¿te pongo otro y se lo llevas a Elías? No, me ha dicho que solo quería café. Y le he dicho de desayunar conmigo, pero no ha querido. Ya. ¿Cómo lo ves? Porque anoche estaba fatal. Yo le he insistido en que no fuera hoy a trabajar, pero ni caso. Bueno, lo veo mejor que ayer. De verdad, que no lo digo por tranquilizarte. Sí que triste, pero bueno, al menos hoy tiene la mente ocupada. Yo hace tiempo que no lo veía tan hundido y me preocupa, ¿eh? Pero bueno, venga, tira, que yo se lo apunto a Elías por dejarte sola. Vale, gracias. Y no te preocupes, que yo hoy me ocupo de él. ¡Cuidado! Cuidado tú, ¿no? Pero tranquilita, que no te he derramado ni una gota. Ya. Creo que sigues igual de amargada, que Hanna no te ha ablandado ni un poquito el carácter, ¿eh? Uy, 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 que he metido el dedo en la llaga. María. Perdona. ¿Me pondrías un café, por favor? ¿Con leche de soja? Sí, con leche de soja. Gracias. ¿Sí? Sí, soy yo. Sí, su hija soy yo. ¿Pero usted es el doctor Castellanos? Ya. De acuerdo. Sí, voy ahora mismo para allá. Gracias. Bueno, María, no me puedo tomar el café. Me tengo que ir a un hospital. ¿Pero es urgente? ¿Es grave? Pues no lo sé, es mi padre. Que le ha subido la fiebre, tiene una infección, no sé. A ver si voy y hablo con el médico. Lo siento. Bueno, hija, que se recupere. Gracias. Hasta luego. Hay que modificar el cuadrante. Entonces, las clases de yoga las vamos a pasar de la sala polivalente al polideportivo, ¿vale? Y en la sala vamos a meter el taller de escritura. Necesito que llames a todos los alumnos para preguntarles si les va bien el cambio y todo esto. Perfecto, perfecto, ¿no? Con esto cerramos la semana. Gracias. Madre mía, Pati. Parece que llevas toda la vida dirigiendo el centro. Bueno, ¿qué dices? Es verdad que estoy un poquito mejor que al principio, pero vamos, sigo estresada todo el día. Además, me ha puesto uno ahora malo y está de baja, otro que termina y no tengo reemplazo. No sé, voy a explotar. Bueno, tranquila, seguro que lo solucionas sin problema. Sí, a base de mi salud mental y de echarle horas. Estoy deseando que llamen ya al sustituto de Miguel, ¿eh? Bueno, pues te advierto que la gente del barrio está encantada con tu labor al frente de centro cívico, ¿eh? Ya será, menos. ¿Tú qué? ¿Qué haces por aquí? Pues quería preguntarte por, ¿cómo se llama? Rosario Vega, que estuvo aquí hace un par de días para que le ayudases a buscar piso. Ah, Sari, lo he hecho ahora que tenía un hijo. Pues mira, justo ayer hablé con la coordinadora de pisos de acogida de las víctimas de violencia de género y me dijo que se están adaptando súper bien, tanto ella como su hijo. Ay, qué bien, me alegro un mogollón. Es que estaba preocupada precisamente por su hijo, porque no sabía si se iba a adaptar bien. Aunque claro, después de venir del infierno al que le tenía sometido su padre, cualquier cosa. Ya te digo. Y perdóname porque te tenía que haber llamado esta mañana, pero es que con todo este lío que tengo se me ha pasado por completo. No te preocupes. Oye, voy a comer algo a la perra, ¿te vienes? Es que tengo un mazo de curro, tía. A 15 minutos, nos sentamos a la terraza, nos da un poco el sol y volvemos. Venga, vámonos antes de que me arrepienta. Un momento. ¿Sí? Hola Edurne, ¿qué tal? Que están saliendo de Pamplona. Sí, sí, hombre, claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Eh, pues el mail de confirmación de la reserva, pues es que no se lo he enviado todavía porque estoy cerrando unas cositas con el hotel, pero vamos, que esta misma tarde se lo envío. Hombre, no, 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 no se preocupen. Ni usted ni su marido que me va a salir todo muy bien. Genial, pues aquí les espero. Buen viaje. Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tía, pues que están de camino dos ponentes que vienen a dar una charla mañana al centro y vienen desde Pamplona y a mí se me ha olvidado por completo. Pensé que era la semana que viene, Dios mío. Creo que me está dando un infarto, ¿eh? Bueno, calma. Ante todo, tranquilízate, cabeza, ¿vale? Tía, pero ¿cómo se me puede olvidar que viene a dar una charla salvador de la rica? ¿Salvador de la rica, has dicho? Sí. ¿El abogado especializado en causas feministas? ¿Ese que llevó el caso de la violación grupal en Salamanca? El mismo. El mismo. Viene mañana a dar una charla al centro y a mí se me ha olvidado bien en él. Y su mujer. Y su mujer es la socióloga de Durnego Raiz, que es experta en feminismo. Sí, sí, sí. Sé precisamente quién es. Pero eso es un puntazo para Centro Cívico, Pati, qué guay. Sí, se lo hizo Miguel antes de irse. Ahora voy yo y se me olvida. Sí, es que de verdad... Bueno, es porque vas hasta arriba de curro. A ver, vamos a ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, tengo que liberar una sala. Tengo que preparar la charla, buscarles un sitio para que duerman. Tengo que publicitarlo en redes. Me está dando un ataque de ansiedad, definitivamente. A ver, tranquilo. Lo del alojamiento, seguro que no te cuesta nada. Y lo de publicitarlo, pues puedo encargarme yo. Empieza a moverlo en redes. ¿En serio? Sí. Dios mío, te debo la vida. Gracias. No seas tanta. De comer ni hablamos, me imagino, ¿no? Pues hombre, creo que me pilla un poco mal ahora. No, entiendo. Me voy. Me voy a comisaría. Si necesitas algo, me llamas. Y tranquila. Va a salir todo bien, seguro. Gracias. Y si te va a poner esto, vamos. Hasta los topes. Ojalá. Ojalá. Chao. Gracias. Yo creo que es muy buena idea no le volver a interrogar a los indigentes. Bueno, es que para el resto del mundo, Tori pasa desapercibido. Ya. ¿Buenas noticias? Nos tememos que no, Salgado. La verdad es que pensábamos que nos iba a ir mucho mejor. Elías nos sugirió hablar con el confite que dio con Tori. ¿Y habéis podido hablar con él? Sí, nos ha dicho que crea haberlo visto esta mañana en uno de los puentes de Carabanchel en donde suele dormir. Hemos ido para allá y no era él. Es extraño que haya decidido dormir a la intemperie cuando lo normal es ocultarse. Y todavía no sabe que Cándido ha muerto. Cuando se entere va a ser muy difícil hablar con él. ¿Dónde se habrá metido? Parece que se lo haya tragado la tierra. Es que no somos los únicos que le estamos buscando. A lo mejor el asesino ya ha dado con él. Tenemos a medio cuerpo de policía buscando al mendigo y el otro medio está atrás al asesino. Yo si fuese él, la verdad es que no me arriesgaría a ir tras Toribio ahora mismo. Si ha intentado eliminarlo es porque tiene información valiosa sobre él. Así que hay que dar con él. Además, no quiero más muertos. Hemos pensado hablar con otros mendigos, no necesariamente de su entorno. Gente que sepa dónde puede estar escondido, dónde puede pasar desapercibido. Sí, porque con todos sus conocidos ya hemos hablado. Si Tori sigue vivo, no puede estar muy lejos. Me parece muy buena idea. Seguid por ahí. ¿Figueres? ¿Ocoye? ¿Ha habido algún avance? Todavía nada. Brevón, me gustaría preguntarle a Rafael Aguilar sobre Tori. Quizá pueda contarnos algo sobre el intercambio de las placas. Si lo crees oportuno, adelante. Pero Rafael es un hueso duro de roer. No os va a decir nada. Aún así me gustaría intentarlo. Bien, hablaré con instituciones penitenciarias para que vayáis hoy. Por cierto, hoy voy a estar un rato fuera. Voy a ir a hablar con la familia de Curro Moya. Están muy confundidos con toda la desinformación que está saliendo en la prensa y en las redes sociales sobre el caso. Y quiero que sepan de primera mano qué es lo que tenemos. Muy bien visto. Ramón. ¿Y no tienes ni idea entonces de cuándo puede volver tu jefa del hospital? Vale, aquí está. Hola. Aquí que pone muy urgente, ¿no? Pues muy urgente ella. Gracias. Parece que no tienes un buen día. ¿Qué quieres, Tintero? Pues estoy aquí porque creo que tú y yo tenemos una conversación pendiente. La tuve ayer con Hanna. ¿Te refieres a eso, no? Sí, me refiero a eso. Mira, Seba. Como vuelvas a amenazar a Hanna, tú y yo vamos a tener un serio, muy serio problema. Perdón, este es comiquísimo. O sea, tú vienes aquí a amenazarme para que yo no la amenace a ella. No sé qué juego es este. ¿Hanna fue la que me engañó? No. Si alguien ha empezado a engañar aquí al otro desde el principio, has sido tú que has estado todo este tiempo jugando conmigo y vacilándome. Bueno. Cada uno con sus cartas, ¿no? ¿Qué va a decir? Tintero. A ver. Seamos honestos, lo del ordenador fue una chapuza. De verdad. Nos viene grande. Me di cuenta enseguida. Yo diría que tardaste bastante tiempo en darte cuenta, ¿no? Al menos el tiempo suficiente como para que a Hanna y a mí nos diese lugar a recoger toda esa información que tenemos y que confirma y demuestra que Vlado Khan y tú habéis seguido en contacto todo este tiempo. Y no solo eso. También información sobre las transferencias de importantes cantidades de dinero que te ha estado haciendo en unas cuentas opacas que tienes por ahí, que también es delito, por cierto. Y que correspondían precisamente a los días en los que me dabas esos contactos. ¿Es o no es así? Exacto. Así es. Ni Eric ni Rulfo sabían dónde estaba. Ya. Tú sabías desde el principio que no tenía ninguna oportunidad de saber dónde estaba, ¿no? Ni la más mínima. Entonces, ¿por qué te has estado ingresando esas cantidades de dinero a cambio de que me dieses esos nombres o esos contactos? Pero Quintero, con lo vividito que tú estás, ¿te tengo yo que explicar esto? No, tú no me tienes que explicar nada. Ya alguien me dijo hace un tiempo que ese tío podía estar utilizando a otra persona para quitarse algún que otro indeseable de en medio. Pero no me podía imaginar que fuese yo el que le estuviese haciendo ese servicio de limpieza. Tú, el listo. Sí, efectivamente. Pero es que era gente peligrosa, con información, así que se deshizo de ellos. Ya, pues yo de ti tendría cuidado. Si Vlado Khan trata así a sus socios, no vaya a ser que te haga algo. Bueno, todos lo hacemos, ¿no? No dejar cabos sueltos. Ya. ¿Y por qué yo? ¿Por qué se ha arriesgado tanto jugando conmigo cuando podría haberlo hecho de una forma más rápida y más segura, contratando a un sicario? ¿Por qué crees tú? Tu motivación. Él sabía que te ibas a apretar tuerca hasta el final. Y mira, has apretado. Ya, ya, ya. Está claro que ha jugado bien conmigo. Es un buen estratega. Sí. Y me temo que no le vas a encontrar así como así. Desde luego, no, si él no quiere. Y, bueno, va claro, por si acaso, que yo no tengo ni idea de dónde está. Digo, por si te da por torturarme, como los dos sabemos de lo que eres capaz. No, 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 no te equivoques. Se va. Tú todavía no tienes ni puñetera idea de lo que yo puedo ser capaz o no puedo ser capaz de hacer. Te sorprendería. Has jugado con los dos. Nos cedías de socios. Se te ha caído el chiringuito. Y ahora nos tienes a los dos como enemigos. Ten cuidado. Aunque viéndolo desde fuera, sinceramente, no sé quién de los dos es peor, más rata y más traicionero. ¿Si tú o ese tío? Yo creo que ese tío. Fundamentalmente porque yo no hubiera matado a tu hija. No a priori. ¿Qué se siente sabiendo que no le vas a encontrar? Ten mucho cuidado, Eva. Porque si vuelves a seguir jugando con fuego con mi hija o con algo que tenga que ver con ella, te mato. Si no lo hago ahora mismo es por no levantar sospecha con la policía antes de encontrar a Vlado Khan. Ten mucho cuidado. Otra cosa antes de irme. ¿Cómo se te ocurra volver a acercarte a Jana? Amenazarla o tocarle un solo pelo. Te juro por Dios que te des pellejo viva. Dime, Vlado. Hola, Eva. Creo que me debes una explicación. Sí. Y no te voy a poner ninguna excusa porque no la tengo. En la noche no tengo que trabajar, así que te propongo un heladito de chocolate, unas palomitas extra large y tú escoges la serie porque sabemos que tú la vas a escoger. Pues me encantaría, Angelito, pero quedé con Carlos y lo más seguro es que me quedé a dormir en su casa. ¿Pero te parece si lo dejamos para el fin? Van rápido, ¿no? ¿Cómo que rápido? ¿Qué tenemos? ¿15 años o qué? No, 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 pero digo, o sea, para estar divorciado estás muy enamorada, ¿no? Dile la verdad. A ti lo que te molesta es que Carlos sea policía. Pues mira, sí. La verdad es que preferiría que estuvieras saliendo con un mariachi o con un taxista. ¿Contenta? ¿Pero por qué, Angelito? Si tú ya no tienes ningún problema ni nada que ver con lo de los discípulos ni con cualquier cuestión ilegal. No sé, no sé, es una cosa irracional, o sea, pienso en ellos y me enfermo. Eh... No sé, me recuerda a toda esa época. Lo mismo me pasa cuando vengo aquí al bar. Bueno, eso lo tienes que solucionar, ¿eh? A ver, ¿no me vas a decir que no me va a juzgar Carlos por lo que le hice a Iván? Pues no, no te va a juzgar. Y si te das la oportunidad de conocerlo, lo vas a comprobar. Te lo prometo. Entonces nos quedan habitaciones libres, ¿no? Nada, no te preocupes. Muy amable. Gracias. Chao. Hola, chicos. ¿Qué tal, Pati? Bien, ¿está María por ahí? No, salió al mercado, pero no creo que tarde mucho. ¿Pero qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Mira, necesito un milagro. Es que tengo que alojar a un ponente que viene a dar una charla de habitaciones libres en Madrid. Entonces ella conoce a una clienta que alquila su piso por días. Va a estar difícil, ¿eh? Encontrar algo. Es que escuché que hay como una feria de servicios funerales o algo así en el centro de convenciones. No sé, ¿eh? Pero y tú eso, ¿cómo lo sabes? Ah, porque ya ves que mi hermano trabaja en el Hotel Nueva Sur. Oye, por cierto, ¿por qué no le dices a tu jefe a lo mejor hay alguna habitación disponible o algo libre, ¿no? O sea, es que me salvas la vida, ¿eh? Pero a nivel, a nivel dios. Bueno, a ver, si es a nivel dios, se tendrá que probar. Por favor. Una llamadita. Vale. Bueno, mientras, ¿qué quieres comer? De momento, nada. Voy a esperar a ver qué dice tu hermano. Porque como no tengo habitaciones, me voy a tener que ir a buscar más cosas. Ya. Bueno, cuéntame, ¿qué tal van las cosas por el centro cívico? ¿Todo bien? Sí. Sí, la verdad es que todo muy bien. O sea, mucho trabajo, pero me gusta mucho. Es una buena oportunidad laboral. Lo que pasa es que, tía, estoy desbordada, ¿eh? O sea, es un estrés. Ya. ¿Y lo de Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo extrañas mucho? La verdad es que sí. De hecho, de menos. Sobre todo en estas situaciones. A ti no hace falta ni que te pregunte, porque se te ve, vamos, muy feliz. Se me nota mucho. Uy, te brillan los ojos. Ya. Bueno, si estoy empezando a salir con alguien, a ver. No es nada serio, ¿eh? Pero estoy contenta. Esto se merece una buena conversación. Tranquilamente, con unos mezcaditos. Tú dices cuándo, ¿eh? Por favor. Pati, a ver, hay una. No es la mejor, no es la peor, pero hay... La quiero. ¿Sí? La quiero. Dile que voy ahora mismo a pagársela. Ok. Jefe, sí, bloquee la habitación, por favor. ¿La reserva a nombre de...? Salvador. Salvador de la Rica y viene con su mujer. Sí, sí. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo que qué hora es? Pero si todavía falta una hora para... Jefe. Mi hija. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Tú no sabes el marrón que me acabas de quitar de encima. No, no, si tú también me has ayudado. Ya viste, me tengo que ir. Nos vemos. Bueno, chao. Chao, Angelito. Ay, qué bien. Más tranquila. Pero vamos, muchísimo más. Ahora por fin voy a poder comer tranquila. Así que, a ver qué de menú. Y ponte un mezcalito, güey. Sí, es, es. Parece que estás esperando tener una revelación. Ojalá nuestro trabajo fuera tan sencillo. Sí que no me tengo que obsesionar con este caso y que tenemos otras investigaciones importantes, pero no lo puedo evitar. Todos estamos igual. ¿Ha habido alguna novedad de Tori mientras he estado fuera? Nada. Espero que el nuevo interrogatorio a Rafael Aguilar nos arroje algo de luz. Pero no sabemos nada. Bremont estaba haciendo gestiones con instituciones penitenciarias. ¿Sabes si ya le han dicho algo? Pues no. No, la verdad que no le han dicho nada y van más lentos de lo normal. Porque en estos casos suelen estar más ligeros. Habrá que tener paciencia. Bueno. ¿Y a ti cómo te ha ido con la familia de Moya? Bien, creo. Necesitaban que alguien de nosotros les aclarase en qué estado estaba el caso. Ya, y supongo que querrían acabar con las especulaciones, ¿no? Sí, sí. Yo he querido sobre todo que tuvieran claro que aunque estamos investigando las otras muertes, tenemos pruebas suficientes para imputar a Rafael Aguilar en el caso de Burro. Por eso les habrá dado cierta seguridad a la familia, ¿no? Dentro de lo duro que está siendo todo, al menos, esta es la única noticia buena que han tenido en mucho tiempo. ¿Y cómo les has visto? Todo lo bien que se puede estar. Pero el que peor lo lleva es Borja, el hijo pequeño. Todavía es adolescente con todo lo que eso comporta. ¿Por qué dices eso? Se ha puesto furioso y ha empezado a gritar que quería matar al asesino de su padre. Dios mío. No paraba de hacerlo una y otra vez. Su madre estaba rota al verlo. Y no te creas, nos ha costado calmarlo. Pero al final, entre sus hermanas y yo lo hemos conseguido. Pues van a tener que estar muy pendiente de él ahora, ¿eh? Son conscientes. Y yo también. He visto lo que le ha pasado a Rafael Aguilar. Y no quiero que él viva toda su vida con ese rencor. Debe saber que ya se está haciendo justicia con la muerte de su padre. ¿Crees que alguna vez podremos decirles lo mismo a la familia de Cándido, de Lainez o de Castaño? No tengo ninguna duda. Necesito atrapar a ese malnacido. Lo necesito para que se acaben las muertes y también para que vuelva todo a la normalidad. Este caso ha supuesto un gran desgaste personal para todo el equipo. Entiendo lo que estás diciendo. Me parece una tontería y lo es, desde luego, con la que está cayendo. Pero hoy me he sentido fatal porque he tenido que cancelar un viaje que tenía programado con Antonio. ¿Y habéis discutido? No, 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 que va. No. Pero sé la ilusión que le hacía y le he visto decepcionado. Aquí haces mucha falta. Él tiene que entenderlo. No, sí. Entenderlo lo entiende. Lo entiende perfectamente. Es más, una sensación mía. Es que ahora estoy en un momento en el que todo me afecta. Es que estás bajo una gran presión y estás cansada. Pero todo pasará, Miralles. Pronto pillaremos a ese malnacido. ¿Y sabes por qué estoy tan seguro? Por ti. Eres la policía más entregada que he conocido. Y esa obsesión de la que hablabas antes es la fuerza que te permite seguir adelante siempre en busca de la verdad. Imaginaba que estabais aquí. Siento traer malas noticias, pero me temo que no vais a poder interrogar hoy a Rafael Aguilar. No me digas que te han denegado el permiso. No me lo puedo creer. No, no es eso. Al parecer anoche tuve una pelea con otro recluso. Y la cosa de grave. Está en un estado muy crítico. Le han ingresado en el hospital. ¿Pero cómo de grave? Mucho. Podría morir. Es un enorme contratiempo. Si perdemos a Rafael Aguilar, Tori sería la única persona de la que podríamos tirar. La única que nos podría ayudar. Eso se lo encontramos a mi salvo. Pues si marcas el número, por favor. Pues sí. Ah, perfecto. Pues ya estaría. ¿A qué hora tenían previsto llegar los clientes? Pues me han enviado un mensaje hace 15 minutos para decirme que ya estaban entrando en Madrid. Ah, bueno. Pues estarán a caer. Carlota, ¿la A310 está lista? Pregunto. Una cosita. ¿Sería posible dejarles en la habitación algún detallito? Sí, ya lo hemos pensado. Hemos dejado una cesta de bienvenida. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Siempre que vienen clientes tan importantes como el señor de la Rica, pues procuramos tener algún detalle de cortesía. Genial. Cualquier cosa ya Carlota te atiende, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. A ti. Yo me voy al despacho. Voy a esperar a... Buenas tardes. Hola. ¿En qué puedo ayudarles? Pues tenemos una reserva a nombre de Salvador de la Rica. La habitación estará lista en 10 minutos. Pueden esperar en el vestíbulo, yo les avisaré. Genial, muchas gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Paty, la chica del centro cívico. Hombre, por fin le pongo cara a tanto me... Sí, mucho gusto. Encantada. ¿Qué tal del viaje? Muy bien. Nos hemos entretenido un poco porque hemos picado algo en la estación. Ah, sí. Me aviso de dormir. Sí. No hacía falta que viniera a recibirnos al hotel. Bueno, es que quería ver que el hotel le era de su agrado y que no hubiera problemas con la reserva. Solo vendremos a dormir. Está fenomenal. Aunque alguna vez sí hemos tenido problemillas con algún alojamiento. ¿Te acuerdas del viaje a Escocia? Era una fortaleza del siglo XVI y el entorno era precioso, pero eso no era un hotel. Era el castillo del terror. Olía a tanta humedad que no podemos dormir. Aguantamos una noche y nos tuvimos que ir. Pero vamos que la culpa fue nuestra por no revisar las críticas de la web de reservas. Aquí seguro que estaremos muy bien. Bueno, eso espero. Bueno, yo quería agradecerle que venga al centro cívico a dar una charla. Me imagino que usted está acostumbrado a congresos enormes, así que de verdad se lo agradezco muchísimo. Vale, cualquier altavoz es útil si de lo que se trata es de concienciar acerca de la violencia que sufren las mujeres. Pues eso es bueno. Y bueno, si está todo bien, me marcho y les dejo descansar. Sí, sí. Me emociono estarán... Si no hay novedad, nos vemos mañana en el centro cívico. Perfecto. Genial. Ah, una última cosa. Si pudieran mandarme hoy la sinopsis de la charla que van a dar, porque... Bueno, para poder moverla por redes y subirla en la web y esas cosas. Mira, no se preocupe. En cuanto nos instalemos, se la mandamos. Bueno, pues nos vemos mañana. Descansen. Fenomenal. Gracias. ¿Se puede saber por qué todavía no les has enviado la sinopsis? Porque estaba esperando tu aprobación. Si te mandé el borrador hace un par de días. ¿Tú sabes la de cosas que tengo yo en la cabeza? ¿En serio todo tiene que pasar por mis manos? Bueno, que no te lo hubiera mandado, te habrías molestado de igual. Si hicieras las cosas bien, no me tendría que molestar. Nada. Ahora lo reviso y lo mando yo. Es que al final, todo lo tengo que hacer yo. Disculpen. Su habitación está lista. Gracias. He hecho unas empanadicas y una ensalada. ¿Qué prefieres? ¿Cenar aquí o en casa? Soy yo, cariño. La verdad es que con un cafelito con leche en la paña. Ya, pero... Hola, Claudia. Tengo la plancha cerrada, pero si quieres unas empanadas que he hecho para cenar... Nada, gracias. Solo venía a hablar con Elías. Al final no nos hemos visto en comisaría. ¿Cómo estás? ¿Qué te voy a decir? Estoy fastidiado, la verdad. Candido era un gran tipo, un gran policía y le había cogido a precio. Pero bueno, he pasado mejor el día de lo que esperaba. Sí. Me alegro. Ya sabes tú que cuando estamos ocupados estas cosas pasan mejor. Pasa que ahora por la noche llegan los fantasmas y sé que voy a dormir fatal. Bueno, pero tienes que echarte en la cama, aunque sea un poquito para descansar. Ya, pero luego empiezo a dar vueltas. Estoy para atrás y eso. Yo prefiero estar ocupado en algo útil. Pues no que dice que se quiere ir esta noche a sustituir a uno de los agentes que está buscando a Tori. Dile tú algo. Pues que no me parece buena idea. ¿Lo ves? A ver si a ti te hace caso. Elías, te necesito al 100%. Tienes que descansar. Aunque sea por lo que se nos viene encima. ¿Y te refieres al interrogatorio de Aguilar? Porque por lo demás, hasta que no encontremos al tal Tori, está todo parado. Pues ya quisiera que fuera por eso. El interrogatorio de Aguilar está presupuesto por no decir cancelado. ¿Y eso por qué? ¿Y eso también más detalles? Pues que le dieron una buena paliza en la cárcel. El pronóstico no es bueno. No sé si vamos a poder hablar con él. Pero si lleva cuatro días en la cárcel, ¿cómo se ha podido meter ese lío? Pues parece ser que entró en prisión muy subidito de tono. Se vino arriba y se creyó que le iban a recibir como un héroe. Pero no. Se puso en contra a su compañero de celda y a otros presos. Ah, ya le vi cómo era. ¿Está muy grave? Pues sí. Casi lo matan a patadas. Tiene contusiones graves. Entonces, ahora mismo lo de encontrar a Tori es lo más importante. Pues sí, tú lo has dicho. Pues entonces, María, no es mala idea que yo esta noche... Mira, ya estás oyendo a tu jefa. Bueno, yo os dejo que me voy a recoger la cena para ir a casa. Bueno, si quieres te puedo preparar unos bocadillos o algo. No te preocupes. Es que he encargado la comida en un restaurante que le gusta mucho a Antonio. Es que hemos tenido que cancelar un fin de semana, que le hace ilusión. Y bueno, le quiero compensar. Que vaya bien. Venga, hasta mañana. Te acompaño. Venga, guapa, hasta mañana. Oye, gracias por venir y preocuparte, ¿vale? Como no, Elias. Venga, mucho ánimo, ¿vale? Yo creo que me lo he pensado mejor y yo creo que voy a cenar en casa. ¿Y quieres que te ayude a recoger y nos subimos ya? No, si termino, termino en un momento. No te preocupes. Creo que Claudia tiene razón. Creo que debo descansar y concentrarme mucho en este caso. No quiero meter la pata otra vez. Eso lo sea por Lainez, por Cándido y el resto de compañeros que han caído a manos de ese desgraciado. Es Irra. ¡Ah! ¡Dijo mío! ¡Irra! ¡Pero qué alegría! ¡Más grande! ¿Qué? ¿Me estás contando? ¿Sí? Sí, sí, claro. María y yo te esperamos aquí encantados. Bueno, pues venga, sí. Vete a ocuparte de Naya, de tu hija. Ah, bueno, venga. Luego me escribes un mensajito y me lo explicas mejor, ¿vale? Venga, que va a dar una alegría. Un besazo. Chao. Irra, que viene mañana para Madrid. ¿Y eso? Le ha salido una reunión improvisada con la editorial de los cómics, claro que sí. Ah, bueno, pues muy buena noticia. Qué bien. Porque tengo unas ganas de ver a la nieta. Ya, pero me ha dicho así muy rápido que Armada se tiene que quedar a trabajar y se queda a cargo de la niña, que no van a venir, así que... Pues nada, la próxima vez será y si no, vamos nosotros. Pues sí, porque tengo unas ganas de ver a mi nieta ya que... Ya lo sé, ya. Y yo de que la veas, porque desde luego es que te cambia la cara cuando hablas de tu hijo o de tu nieta. Pues de toda la razón. La verdad es que me vendría bien tener a irra cerca estos días, sí. Pues sí. Venga, súbete esto para arriba, ¿vale? Ya voy cerrando. Vamos. No me puedo creer que con cuatro cosas que había en la nevera, te hayas marcado esta pedazo de cena salud. Bueno, ya ves, cocina de aprovechamiento le llamo yo. Que además llevo bastante tiempo practicándola, ¿eh? Pues ole tú y ole tu cocina de aprovechamiento porque nos ha sentado muchísimo mejor que la pizza esta que nos íbamos a comer, ¿eh? Ay, pobrecito. No sabes qué lástima me ha dado el pizzero. Sí, porque es normal que si vienes apurado y vienes con un montón de cosas en la mano, al final se te caiga la pizza al suelo, ¿no? Ya, ya, sí. La cara que ha puesto. Sí, sí, pero es que no hacía más que disculparse todo el tiempo, pobrecito. Normal, normal. Oye, y qué buena onda de tu parte que no llamaste a la pizzería para quejarte. Muchas gracias. Pero no creo que proceda, ¿no? Que además de estar cobrando cuatro perras como está cobrando, encima se lleve esta noche la bronca de su vida por esto, ¿no? Ya. Es que eres un pedazo de pan, Carlos. Nah, lo que pasa es que me siento identificado con el chaval. ¿Y eso? Cuando estuve estudiando para sacarme así algún dinerito extra, también estuve trabajando de repartidor. Y me pasaba lo mismo que a este chaval. Iba con muchas cosas en la mano, iba apurado, se me caían las cosas, era un poco torpe. Pero bueno, las manos se han ido cogiendo por mano. Ahora saben un poquito mejor lo que hacen. Ya. ¿Qué haces? Voy a lavar los platos. ¿Qué te vas a poner a lavar los platos ahora después de haber estado preparando la cena? Vente para acá, ya recojo los platos luego. Ah, bueno, vale. Sí, sí. Vamos a darnos una pelita, ¿apetece? Sí. ¿Sí? ¿De qué tienes el cuerpo? ¿Una comedia a lo mejor? ¿Una de miedo? Sí, ¿qué tal algo de suspenso? Que nos gustan los dos. Venga, vale. Algo de suspense. A ver qué hay por aquí. Juan, ¿estuvieron el otro día hablando de un peliculón? Este es. No sé si lo has visto. ¿Todo bien? Sí, no. Lo que pasa es que le escribí a Ángel para contarle lo del pizzero porque pensé que le iba a hacer gracia y mira lo que me contesta. Eso es una señal para que no salgas más con este tío. Pero ¿y por qué te pone esto? ¿Le caigo mal? Pero ¿cómo? Si ni siquiera te conoce. Ya, ¿por eso? No sé, a lo mejor no le sienta bien que me acabe de separar. No. No, lo que a Ángel le molesta es que esté saliendo con un policía. Pues eso tiene difícil solución. Ya, pero es él el que tiene que cambiar el chip. Aunque bueno, también es verdad que tiene poco que salió de la cárcel y... Y pues le costará trabajo adaptarse a su nueva vida. Sí, sí, yo lo entiendo. Pero él tiene que entender también que ya ha pagado ante el juez. Al final, como bien dices, tiene que hacer su vida. Tiene que seguir viviendo. En eso consiste la reinserción. Sí, sí, tú sí sabes. Es lo que pienso, de verdad. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Sí, pues sí. Pero bueno, yo creo que no es solo eso. Sino que lo que pasó con Ángel pues trajo muchas desgracias a la familia. Y yo creo que el que yo salga con un policía pues aviva todos esos recuerdos. Ya. Pero bueno, no sé ni para qué te conté que ya te malvibré. No. No, no para nada. De verdad, que mi vibra, mi vibra está muy bien. Es cierto, lo único que espero es que podamos encontrarnos algún día y que me permita intercambiar con él más de una palabra. Porque estoy seguro de que le puedo hacer cambiar su opinión sobre mí. Sí, yo también estoy segura. No, si lo que yo quiero es que se lleven bien. Pero bueno, es Ángel el que tiene que hacer el esfuerzo. Yo creo que tu hermano es muy buen chaval. Y estoy convencido de que... Bueno, al menos por mi parte voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que nos llevemos bien. Eres el mejor. Nada, déjate. Déjate. Oye, ¿te parece si pasamos directamente a tu cuarto? Bueno. Lo de ir a mi cuarto me parece una muy buena idea. Más cómodos vamos a estar. Vaya. ¿Qué tal? Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, 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 todo bien. Qué bueno. Hola, Iván. Buenas. ¿Qué tal, Carlos? Qué rápido. Se ha cansado ahí, ¿no? Esta noche de ti, ¿no? Sí, bueno, es que tenía una reunión mañana por la mañana y así que se ha ido. Has tenido que venir pronto. Bueno, perdón. No sé, os he molestado, chicos. No, que... No, no, no pasa nada. Además que yo cojo una botellita de agua y me voy a la cama. Espera en tu cuarto. Bueno. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Buenas noches. Maestro. Shh. Oye, 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 oye. ¿Qué te pasa? ¿Te vas a ir y vas a dejar todo esto así? Me voy a ir y voy a dejar todo esto así. ¿Quieres jugar con un pato? ¿Por qué no lo metes en la vajilla? ¿Vas a hacer esta imagen a esta chica? Pero... Pero, dí, imágenes. ¿Tú te crees que me voy a poner ahora a recoger todo esto? Tengo cosas más importantes que hacer, Iván, si no te habías dado cuenta. Todos salen bichitos, ¿eh? De la cañería. Cucas. Los bichitos que no salen por los platos. Además... Bueno, que has metido la directa, que sí, que sí. ¡Déjate de directas! Iván, ahora mismo estoy en una muy buena posición y no es gracias a tus consejos. Así que agradecería que me dejas en... Me alegro. Me alegro mucho, de verdad. Enhorabuena. Gracias. Venga, anda. Venga, anda. Venga, no se arrepienta. Corre, tú que puedes. Vaya pájaro, tío, que me ha dejado todo. Si me esperas un momentito, te acompaño a casa. Así de paso estiro yo también las piernas y despejo un poco la cabeza antes de meterme en la cama que me vendrá muy bien. Fernando, si lo que estás haciendo no hace falta. A ver, Jana, no me importa nada en absoluto. Me quedo mucho más tranquilo si te acompaño yo a casa. No le tengo miedo a Eva. Y más después de lo que me contaste. No me va a hacer nada. No es Eva la que me preocupa. El que me preocupa es cabeza de perro, lo sabes. A estas alturas es muy probable que Eva ya le haya comentado que tú estás conmigo en todo esto. Ya. No, sí, yo también lo había pensado. Que aunque esté lejos, va a intentar llegar a mí para hacerme daño. Pero voy a estar preparada. Yo no voy a permitir que te pase nada ni que nadie te haga daño y menos él, lo sabes. Ya, pero ¿cómo la vas a impedir? No lo sé, no lo sé, Jana. Llevo toda la tarde dándole vueltas y la verdad creo que lo mejor que podrías hacer es desaparecer, salir de Madrid una temporada por lo menos. No. No, no. Yo no voy a dejar que Vlado me siga dominando la vida. Verás, lo importante no es ganar todas las batallas, lo importante es ganar la guerra. Y ya sabes lo que dices, he dicho, una retirada a tiempo siempre es una victoria. Pínsatelo. Sí, sí. Pero yo he pasado muchos años viviendo con miedo. Se acabó. ¿Está bien? Ya te dije que salir de esa casa y conocerte a ti fue lo mejor que me ha podido pasar. Pues mira, yo pienso que si no te hubieses tropezado conmigo tu vida ahora mismo sería mucho más tranquila de lo que es. Fernando, yo puedo salir por esa puerta y desaparecer. Pero elijo venir aquí y elijo estar contigo. Así que tú y yo vamos a acabar lo que habíamos empezado juntos. Sí, sí, que lo vamos a acabar si no lo estropeo yo antes. Bueno, los dos hemos cometido errores, ¿no? Y hemos aprendido. ¿Seguimos siendo un equipo? Sí, claro que seguimos siendo un equipo. Discúlpame, Hanna. Es solo que, no sé, hoy es uno de esos días en los que lo veo todo negro. No veo ninguna salida por ningún sitio, la verdad. No, no, no sé. No necesariamente. Vale que esté furioso. Sí, está furioso y eso lo vuelve mucho más peligroso de lo que ya es. Y errático, ¿vale? También puede cometer errores. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Está bien, está bien. ¿Seguimos juntos en esto? Sí, seguimos juntos en esto. Sabes perfectamente que juré encontrar a ese desgraciado para matarlo con mis propias no ganas y así venga la muerte de mi hija y no voy a parar hasta conseguir. Descansa. Igualmente, descansa. Ten cuidado, devuelta a casa y por favor llámame cuando llegues, ¿vale? Vale. ¿Por qué no contestas, maldita sea? Fernando Quintero. Sí, soy yo. ¿Quién es? Después de todo lo que has movido, pensé que estarías esperando mi llamada. Soy Vlado Khan. ¿Qué pasa? ¿Ha sido tu nueva socia, Eva Velasco, la que te ha pasado en mi teléfono? Leí tu mensaje. ¿Y sabes? A mí nadie me amenaza en vano. No te equivoques, yo no te estoy amenazando en vano. Yo te estoy amenazando con todas las de la ley. Y si eres hombre, ya estarías cagando leches para venir aquí y enfrentarte conmigo cara a cara para resolver todo esto de una vez por todas. Tranquilo. Muy pronto te voy a mandar al mismo lugar donde mandí a tu hija. Al fin, hijo de... Al fin, hijo de... Al fin, hijo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!